Inauguraron vías en la línea roja de la CTA entre las estaciones de Lawrence y Brimmar. En la ceremonia, un tren rompió una cinta colocada a través de las vías esta mañana. Ahora va a empezar la última etapa de este proyecto de modernización de las líneas roja y púrpura y ya los usuarios van a comenzar a notar cambios a partir de esta misma noche. Las nuevas vías reemplazaron a las que fueron instaladas, escuche usted, en 1908.